... Acabaremos octubre con un tiempo algo más parecido al que cabía esperar para este mes. Descienden las temperaturas y la probabilidad de lluvia aumenta. El domingo será el día más complicado, se espera una máxima de 19 y probablemente llueva, pero de forma moderada. El sábado aumenta la nubosidad, pero disfrutaremos de sol en las horas centrales del día. El lunes el tiempo se estabiliza, pero nos quedaremos en 15 grados de máxima. Esta tarde la ausencia de viento hará que la sensación térmica aumente. Cielos despejados y 23 grados de máxima. La noche se espera fresca, descendiendo el mercurio hasta los 7 grados. Mañana viernes se mantiene la tendencia. Cielos despejados y temperaturas casi idénticas a las de hoy. 22 de máxima y 7 de mínima. Y viento moderado del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias! ¡Gracias!